El gobierno nacional ratificó el regreso con aforos del ciento por ciento a las instituciones educativas del país. La Defensoría del Pueblo apoyó este anuncio. ¿Qué dicen los maestros? Natalia Poveda. Aníbal, una de las opiniones es la de FECODE. Ellos mencionan que sí están de acuerdo con la presencialidad, pero piden garantías para volver a las aulas de clase en temas de protocolos de bioseguridad. Ante la llegada de la presencialidad al cien por ciento, FECODE mencionó que sí están de acuerdo con la presencialidad, pero piden garantías para este regreso, donde puntualizan que el gobierno debe comprometerse a implementar los protocolos de bioseguridad. Tenemos escuelas sin agua, escuelas sin los elementos. El gobierno cumpla la responsabilidad que tiene en esto, que demuestre a los padres de familia con hechos la posibilidad de que retomen sus hijos la escuela con condiciones. El Ministerio de Educación recalcó que el 98 por ciento de las instituciones educativas están preparadas para la presencialidad y además que los docentes se podrán someter a sanciones si no asisten de manera presencial a estas instituciones. Un plan de trabajo para que entre diciembre y enero concluyan esas adecuaciones. Por supuesto, allí el trabajador que no cumpla con sus deberes, como pasa en todas las demás actividades, pues se expone a las sanciones que correspondan. Para ello, el defensor del pueblo señaló que con la llegada a la presencialidad al 100 por ciento se hace necesario adoptar medidas urgentes y decisivas para recuperar el aprendizaje perdido y además asegurar el regreso a clases presenciales. El costo de mantener las aulas y los colegios cerrados es incalculable en términos de aprendizaje, salud mental y desarrollo socioemocional. En Colombia, 8 millones 300 mil niños fueron atendidos de manera presencial en el segundo semestre del 2021.